¡Muy buenas a todos! Seguimos con GROW No sé que nos deparará en el día de hoy Pero he decidido hacer un par de cambios En primer lugar me he peinado de forma distinta y tenemos un mechoncito juguetón En la cabeza Pero no solo eso, porque tenemos dos opciones Lo que pasa es que esto, he querido que lo veáis Tenemos ojos blancos En plan fantasma, poltergeist O niño poseído del averno O tenemos Los ojos de zombie ¿Eh? Vamos todos locos por la vida con los ojos rojos ahí como si no hubiese un mañana Hoy ojo zombie El próximo día lo mismo vamos niño por telgaze Pero bueno, el caso es que vamos a salir de aquí Y vamos a ver que nos depara el futuro de hoy Con nuestras cosas Porque, madre mía, madre mía Se nos vienen las cosas Bueno, yo en primer lugar me... Si es de noche, vamos a dormir ¿No dormí el último día? Lo mismo lo grabé antes de dormir Venga, vamos a dormir No dejo de pensar en que Mike nunca ha tenido un mentón ¿Sabes? Es una pena Bueno, esos dos animistas del corazón eterno Estaban ocupados, guía ¿Quieres decir... Hasta que lo echaron de la ciudad? ¿Me echaron de la ciudad? No vale la pena pensar en eso ahora, guía Lo sé, lo sé Pero aún así se rompe el corazón Se me rompe el corazón Y no es que el gremio Le fuese mucho mejor cuando se mudaron a este valle Lo hicieron lo mejor que pudieron Esa época fue dura para todo el mundo Puede que algún día regresen y ayuden a Mike Puede, o puede que algún día él les enseñe a ellos un par de cosas Ahí le has dado Ahí le has dado Venga, vamos Día nuevo Se ha completado el jardín comunitario ¿Podemos ir a ver el jardín comunitario? Venga Y tenemos... A ver Hola cariño Ya está, ojo al cariñito Esto es lo que está pasando fuera Vale, perfecto Resumen del día Felicidad 26% Ya está Pues eso Dos personas han llegado Dos personas nuevas Venga, vamos Que tenemos casas libres Espera, que hay más cosas Y aquí tenemos a Arlene La que se cuela en casa Porque sí Qué bien Te pillo mal momento No Solo recién levantada la cama Quería darte la... Total, tu nuevo vestido Tampoco pasa nada Quería darte las gracias por lo de ayer Me encanta la casa No me extrañe, es gratis O por decir que no Es de lo mejor que hay, Mike Espera Que se viene Yo estoy por no abrir Venga, hay que abrir, hay que abrir ¿Estás en casa, Mike? No Váyase, por favor Atento Atento al guiño de ojo En plan de Conojo a quien ha venido Y no me caes bien Mira, 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 mira Mira cómo fue Bueno, bueno, bueno Otra mujer Ah, es mi hermano Ah, no, que es su hermano Vaya por Dios Yo, ya estaba yo motivado Seguro que mis padres Lo han mandado a buscarme Si les dejo una carta Antes de irme al área Claro, lo típico, ¿sabes? Escribes a tus padres Y les dices Que me voy Que ya sí eso, ¿eh? ¿Vale? Que me han dicho Que lo mismo puedo volver Al sitio ese Donde no se podía ir Y que estaré bien De gratis Deberíamos dejarlo entrar ¿Qué es lo que quieres? Deberíamos dejarlo entrar Venga, o sea Que si entra ella cuando quiera Él no puede Venga, hombre, pa' adentro Parece muy preocupado Pues querrá saber Cómo está la muchacha Te aseguro que si hablas Con Oleander Te escuchará Arralín Se llama Oleander El muchacho Todo va a ir bien Estamos contigo Lo de cariño ya Lo omito Estoy aquí Oleander Pero no soy yo Que tiene que decirle Pasa El tío salto, ¿eh? De narices Arralín Arralín Menos mal Que estás a salvo Mira, mira, mira Mira qué cara de 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 este puñalo Por la espalda Tenías a todo el mundo Muy preocupado Lo sé Siento haber preocupado Tanto a todo el mundo Pero Tenía miedo De que Se negasen Si les hablaba De Vamos a ver Bueno, además Mira todo lo que Ha hecho Mike Yo también quiero ayudar Quiero demostrar a todo el mundo Que soy lo suficientemente mayor Para tomar mis propias decisiones Niña despechada Tenemos aquí Lo entiendo De verdad Pero mamá y papá Solo quieren lo mejor para ti A veces Los padres No son tan directos Como deberían En vez de decirte Que quieren que seas feliz Te dicen que lo que creen Que te va a hacer feliz Sus conceptos De lo que te puede hacer feliz No siempre son muy acertados Pero en sus corazones Lo único que quieren Es verte rebosante De alegría Bueno Estar aquí De vuelta en casa Es lo que me va a hacer feliz Así que quiero quedarme Y quiero ayudar a Mike A cambiar las cosas por aquí Porque le he dado una casa Y me lo debe Y le he puesto a correr Por cierto Reconstruir nuestro hogar Todos juntos Parece que ya has tomado Una decisión Sobre lo que quieres Araline Así que ¿Y si os quedáis los dos? Seguro que a Mike Le encantará tener Algún amigo Por aquí cerca ¿Crees que si le mandamos Una carta a tus padres Estarán de acuerdo? No es mala idea Lo típico Anda vete a buscar A tu hermana por favor Y dile que vuelva Y que deje de hacer tonterías Y entonces de repente Llega una carta que dice Che Que me quedo con ella Vivi Lo típico Que le saca mucha alegría Pues no ve O sea mucha gracia Pues gracia no Si le han mandado A él a buscarla Pa' que la traiga No pa' que se quede Al final vienen los padres Y se quedan A mi caso Pero creo que si le mandáis Vosotros lo aceptarán Puede que funcione De hecho creo que es lo mejor Si claro En plan Mándasela tú Mándasela tú Que yo no quiero Holander Tú siempre has querido mudarte Y montar una floristería Bueno Tenemos un floristero loco Si Ya sé por dónde vas Tú también estabas a punto De terminar tus estudios de cocina Así es Qué contenta esta muchacha Aunque no seamos muy mañosos Con las herramientas Podemos ayudar a marcar La diferencia de nuestra manera Va a ser una maravilla Sobre todo ella Que no hace nada Volver a tener flores Por toda la casa Unos pastelillos recién hechos Para el té Guía ¿Estás pensando en que sería mejor Para el área? ¿O para tu taza de té Después de comer? Para las dos cosas Hombre Sería una situación En la que todos saldríamos ganando No creo que seas tan feliz Como dices guía Vale Vale Mique debería ayudar a Holander A establecerse A otro que le tengo que dar la casa Y después un té Y unos pastelitos ¿No quieres unos pastelitos también? ¿Eh? ¿Eh? Puede que también haya que instalar Una floristería Y una panadería La floristería la tenemos ya ¿no? Ya no te preocupes Mique No hay ninguna prisa Arralín Vamos a la ciudad Y si me la enseñas un poco Y de paso podemos empezar a planear Que necesitamos para las tiendas Mira Mientras que trabaje ahí gratis Vamos viendo A ver ¿Dónde te vas? A ver Ya una panadería Venga A construir dulces Venga Déjame que vaya para allá Vale Voy a Voy a desbloquear Todas estas cosas Eso ha sido de gratis ¿no? Vale Voy a desbloquear todas estas cosas Vas que Los eternos han completado Tu última petición de construcción Vamos a mantener ocupados Sus diminutas mentes ahora Pues no lo sé Alambicus Vi Alambicus Va De hecho el jardín estaba por aquí ¿no? A ver Quieto Quieto crack Si eres capaz de bordear Una columna Vas bien Uh Este es el jardín comunitario Claro Jardín comunitario significa Huerto Bien Menos mal que me ha dado por construirlo Jardines comunitarios Hola Interactuar Vale Vale Con el tabulador Ok Vale Tenemos jardines Tenemos jardines Jardincitos Pero Por un trabajador Y plantará cosas ¿no? Y me imagino que luego podré decirle Planta esto Planta lo otro Pero bueno Vamos a lo que nos interesa en realidad Tenemos que a Holander Vale Este necesita que le asignes una casa Me lo Me lo pienso A ver Holander Sin hogar Pues si me dejas Te asigno No me dejas asignarle una casa De gratis A ver ¿Dónde estás? Holander Esto de encontrar aquí a la gente Es un poco Meme También te lo digo A ver ¿Cuántas casas tenemos? Ah tú Ah no Tú eres nueva Sobre tu bonita ciudad Espero poder alojarme aquí A ver ¿Tú quién eres? Nada alimentación Nada creatividad Servicio y bienestar Y Se orienta muy bien Así que ¿Ves la salida? Pues oriéntate hacia ella Vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Estas son las plantas que ponemos? Válgame señor Válgame señor Vale Aquí estás Aquí estás Aquí estás Uy Qué cosas Qué cosas A ver Cálmense Cálmense A ver Tú Vale Tú quieres la floristería Ya pero Escúchame Pero por qué no Vamos a ver Tú a mí no me vacilas Tú Aquí Vale Ya tienes casa Con tu hermana A pelearos juntos Vale Floristería Floristería Le vamos A asignar Caja de flores No Una fichita Vale Le habilitamos un hueco A la floristería Y le ponemos Aquí al colega Ole Ole Tú A ti te quitaremos de aquí Sí A ti te quitaremos de aquí Y por cierto ¿Le puedo poner Una caja de flores? A la floristería Sería lo suyo ¿No? A ver Esto no Esto no Esto no Esto no Este me gusta más Vale No Un decoradito Venga Y te vamos a poner Bueno luego lo hacemos Vale Uno por aquí completado Tú A ver Venga Sí A ver Quiero pegar Una en mi diario Una especial Venga Sí No sé qué me has pedido No lo he leído Ah Genial Qué ganas de ver De ver Qué me has Que te he traído Toma Que te he traído No te he traído nada Qué quieres tú con la vida Me has traído Un florecimiento De profusión Que necesitaba Florecimiento De profusión Pero por qué le he dicho A este hombre Que sí Florecimiento De profusión No pero un día No pero un día de estos Tranquilo Jacinto Bueno como Como te llames Vale Tú quieres una casa Pero es que No sabes hacer mucho A ver Como mano de obra barata Está bien Pero bueno Gestionemos un poco esto Vale Vamos a ver Tenemos que construir Tenemos Edificios Nuevos Nuevos Tenemos Floristería Tenemos una Jardín Jardín Jumitarios Tenemos uno Biblioteca Tengo que poner biblioteca Luego tenemos una panadería Que la panadería Ya la tenemos La posada también Y la casa no podemos Puedo poner la biblioteca Que solo me cuesta esencias Por lo que veo Sí Vale Vale Pues una biblioteca Que se culturiza aquí la gente Un poco ¿No? Vale La biblioteca Me va Me cabe aquí Así como el que no quiere la cosa Es que aquí en medio no me gusta No me gusta ahí en medio Y aquí arriba Me hubiese molado más Aquí en todo el medio Porque Porque está todo en el medio Y en el medio Pues oye Todas las tiendas Todo eso No estaría nada mal Pero claro Esto es enorme Y no me cabe Y es que aquí en medio Me da como un poco de Meh Sabes como te cuento Vale Vamos Quiero ir a esta zona de aquí Y quiero ver si puedo despejar todo esto Vale Esa zona de ahí Tiene que ser Esta de ahí Por aquí Vale Y es esta de aquí Bien, bien, bien No te creas que es fácil orientarse Ahora en un principio Pero bueno Vamos a limpiar todo esto Me costará Dime que me cuesta Cien o doscientos como mucho Quinientos Cuarenta Vámonos Escucha Voy a recoger cosas Es que tengo Tengo una cara para En fin Voy a recoger cosas Vale gente Estoy en la zona de construcción En la cual Bueno pues Tenemos para construir ya Varias cosillas Como habíamos dicho antes En primer lugar El centro de criaturas Que es algo de creatividad Cosa que está bastante bien Y luego teníamos La tienda Que es un servicio ¿Aquí me cabe la tienda? Dime que sí Dime que sí Vámonos Vale Ok, ok Cuando se construyan Cambiaremos Porque esto es servicio Y esto es creatividad Y esto nos va a ayudar Para cambiar a varios Personajillos La mujer que estaba por aquí Al final Le he dado una casita De hecho Vamos a ver Las casas Que casa pequeña Porque me tiene que venir Más gente ¿Vale? Y como tiene que venir Más gente Uf Me están acabando las fichas ¿Eh? Ah no, no Tengo de sobra Tengo de sobra Abrimos por aquí En el centro de criaturas Vale No hay ninguno así Que digas Pues venga Esta La Yanis esta No era muy gran cosa ¿Vale? Pero bueno Le vamos poniendo Ahí Casa pequeña La de Arralin Arralin no le puse Con su hermano ¿Con quién puse Con su hermano? Uf La puse con Bueno En fin Que viva las parejas Y esas cosas Venga Vamos a meterle esto Por aquí también Ok Ya tenemos Liberado el segundo espacio Esto para Para cuando venga Más gente ¿Sabes? Y esto es la posada Quiero Quiero casas Las casas De momento Tenemos tres huecos más Vale Tenemos un servicio De tienda Que ya ¿Puedo asignar a alguien ya? De momento No, no Vale Ahí se queda la cosa De hecho Quiero ver Uno que le puse Aquí Alberto Tú tenías Creatividad Vale Al Alberto El florista Tenía mucha Creatividad Vale Y si yo Al que tiene Creatividad Servicio Creatividad Floristería Claro es que Creatividad Floristería Vale Ahí van Ahí van Vale Vale El caso es que Ha sido un día muy tranquilito El de hoy Vamos a pasar Al siguiente Ya mismo Porque es que Ha sido Ha sido muy relajante Estoy Muy relajante Muy tranquilo Si, si, si Porque hay que pasar Al día siguiente ¿Crees que toda esta Emjora burbujeante Ayuda en algo Al árbol eterno? Seguro que si Bueno Esto es un mundo De la semilla Que está creciendo bien Y hemos construido Una aldea Una aldeita Muy animada Una en la que la gente Si que quiere visitar Además No te olvides Que el marchitamiento Está retrocediendo Ah si Eso también Sería maravilloso Si todo llevase a la gente A volver a conectar Con el corazón La canción O lo que sea eso Seguro que acaba ocurriendo Puede que no sea pronto Pero al final sucederá Pero Mejor pronto ¿Vale? Ok Pasamos al día siguiente Es que ya os digo Que ha sido un día Muy tranquilito De no hacer nada Prácticamente Solo ganar en lloras Así que está bien 327 Hasta 500 y pico Que necesitamos Alan Vicus ¿Has visto a esa gente Tan extraña de ahí fuera Con la tienda? ¿Te refieres a la tienda Llena de espacio exterior? ¿Espacio exterior Dentro de una tienda? Si Si los he visto Me preocupaba Que quisiéran vender algo Pero parece ser Que abogan por un tipo de De festivales cósmicos Intercambio cultural Que divertido ¿De qué tipo de festival Estamos hablando? Cualquier cosa En la que pueda hablar Como una pirata Yo lo apoyo No sucedería nada Al estilo de momento Pero supongo Que aún hay mucho Por delante Mike Hazme el favor Investiga un poco Ok Tenemos que investigar Un festival Se encuentra en la plaza Vale, vale, vale Un festival La gente se ha vuelto Festiva Y... Hola Hola Uh Barrios de la verdad Variedad Listo Nueva misión Reúnete con Arrallian Vale ¿Algo más? Voy a ver Cómo está Oleander Bien Aquí están los hermanos Más ¿No? Sí, ya puedo Tres cosas por hacer Tres Vamos a ver si nos da la vidilla Vamos Tres cosas por hacer Tirirí 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 Ok Ok Esto De momento De momento nada Sigamos, sigamos A ver ¿Qué es lo que ocurre? En la tienda misteriosa De las afueras de la ciudad Las afueras de la ciudad A ver La tienda misteriosa De las afueras de la ciudad Espérate un momento Vale ¿Los extraños visitantes son Estos? No Los eternos no Oh no Pero bueno Ahora voy contigo A miración amarilla ¿Pero qué me han plantado aquí? ¿Loco? ¿Son gatos? ¿Enormes? ¿Gigantescos? Oh no Que me venden cascos tú Billete de día De destroza Pero bueno Pero bueno Señor don gato Pájaro raro Lo que sea usted Bueno a ver Vamos a hablablemos Válgame tú Válgame ¿Y estos quiénes son? Recinto del festival Venga a ver ¿Usted quién es? Visa Hola Te doy la bienvenida Ajá Feliz día Ha pasado mucho tiempo Pero podemos volver a celebrar Más días de la observación ¿Días de la observación? Sí Días de la observación Un día para que Todos reflexionemos Y disfrutemos De las maravillas De la vida Y del lugar que ocupamos En el universo Una oportunidad para celebrar Y compartir Nuestra alegría Con los demás Un hecho que complace Sobremaneramente Al padre celestial ¿Te puedo ayudar Con algo más? ¿Quién eres? Vaya ¿Dónde están mis modales? Me puedes llamar Visa Y ella es Bosa Visa y Bosa Me rebosa Eres un poco tímida Nos conformamos Con ser unos humildes Observadores Nuestra función Es facilitar La celebración De los días De la observación Y preservar La voluntad Del padre celestial ¿Te puedo ayudar Con algo más? ¿Quién es el padre celestial? Sorpréndeme Es uno de los antiguos Por supuesto El padre celestial Junta a los demás antiguos Como uno solo Dieron una parte De ellos mismos Para que todos Pudiéramos nacer Algún día Vale 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 Aunque ahora No esté en el pueblo Todavía lo recuerda Con cariño Háblame de hoy Alégrate colega Hoy celebramos El día De destrozar Pedruscos Bueno pues El día me mola No te voy a engañar ¿Te interesa celebrarlo Con nosotros? Esto es lo que Debes saber Destrozamos Pedruscos Y al hacerlo Reflexionamos Sobre la agradable Que se les está pasando A ellas Y no a todos nosotros Vale O sea que no Bueno en fin Comerciamos o no Interactuar Vale O sea Contigo no comercio Y contigo Vos sabes la tímida ¿Vale? Dices No, no, no Vale, vale Es tímida No pasa nada Ahora Tengo para comprar La pregunta es ¿Cómo le eches? Uh, llaves de plata Tuve Necesito dos Pero claro Necesito la moneda De esto Que la moneda De esto Porque esto es un billete De día De destroza Yo me imagino Que lo que tendré que hacer Es destrozar piedras Y al destrozar ¿Es un edificio nuevo? ¿Te parece que lo investiguemos? O sea Me estás diciendo ese Que ya ha ido ¿Hay algún edificio otro nuevo Que me haya saltado? A ver Aquí alguien quiere una casa Vaya hombre A la que entro sale Pero bueno Por favor Ahí sale de una de gafas Por cierto Unas gafas to fashion A ver Cálmense Señor mayor Oye, oye, oye Sin agobios Estoy bastante a gusto Yendo por mi cuenta ¿Vale? ¿Y tengo que hacer Que se mude? ¿En serio? Trabajo de ensueño Tienda No me No me agrada Mucho Pero bueno Venga Le vas a aguantar La real limpo Meterte en casa Eh Crack Sobre ti Asignar Tienda Perfecto Mira, un tío Pues escucha Menudo tendero va a ser Vale Eh Ve a la ciudad O ciudad de tu mundo Del árbol ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con mi mundo ahora? ¿Qué ha pasado con mi árbol? A la ciudad de mi mundo La ciudad Vale El recinto festival es este Ese es nuevo Y este Y aquí es donde me piden que venga A ver A ver Que me sorprendan Que me sorprendan A nuestro refugio de profusión Que por cierto Aquí se supone que tenemos que conseguir Esto ha ampliado, eh Se nos ha ampliado el negocio Plantas de profusión O no sé qué historia Que son de aquí Pero Pero bueno Mira Esta de gratis Y vamos a ver ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Cógete esto Antes de que se coma ¿Pero qué es este pedazo de animal? ¿Pero qué es esto? Si es como un Mega caniche gigante Rasca la barriga Mira, no tiene ni animación De lo grande que es Ojo Abrazar Creo que no ha atinado ni una Pero está bien Vale, estos perretes Si los conozco Poco a poco y con la calma Sigamos ¡Otro igual! ¡Pero de color blanco! A ver No sé A ver Esto es Ah, rascar la barbilla Es eso Vale, 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 vale Nada, tranquilidad Vale, vale, vale Ahora sí Vale Y esto es abrazar No sé qué estaba haciendo Antes con mi vida Pero ahora sí O sea, que antes no ha atinado Ni una, ¿eh? Loco O sea, pero sin querer Sigamos Vale Y esta es la zona nueva ¡Ojo, ojo, ojo! Que esta es la zona nueva Pero espérate Espérate, espérate Que tenemos un barco ballera Pero bueno Vale, para comprar llaves de oro Para comprar Enyoras Vale Y esto es con la moneda Antigua Firus Llave de oro Moneda antigua Shinya Vale, 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 vale O sea, con Enyoras Compramos este tipo de cosas Perfecto Dos tipos de A ver, crack ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Hola, te doy la bienvenida a mi tienda ¿Quieres ver mis artículos? Te doy la bienvenida a mi tienda Que esto es lo que tenemos Y ya está, ¿no? Vale, pero para ¿Y esto? Esto nada, ¿no? El baúl este de atrezo Vale Y yo quiero subir aquí arriba Quiero comprarme un barco, loco Bueno, bueno Vale, vale, vale Voy a limpiar todo esto Uf, que tenemos aquí también secretos Espera Uf, un puzzle Ajá, ajá Vale Vale, vale Tenemos un puzzle Espera, vamos a hacer el puzzle Déjate de limpiar Dale Martillazo Eso es, eso es, eso es Buenísima Venga, un golpecito más Y lo tenemos Buah Ahora están top Mira, no ha hecho falta Ni dar al botón, loco Ah, están perfectos Venga Vale Cofresito para mí Cofresito para mí Para ti Decoración de Granos Vale, hay hirnes en el tejado Pero bueno Vale A limpiar todo esto Ok Y con este golpe que acabo de dar Creo que ya está todo por ahí Muy bien Muy rico Muy fresquito Vale, bueno Entonces, novedades Tenemos una ampliación Y tenemos nueva tienda Pero claro ¿Qué son las monedas antiguas? Signa Seis Estos son como de plata Tenemos luego las llaves de oro Y que tengo en el inventario tres Y monedas de estas tengo seis Vale Y luego moneda antigua Filus Ni idea Pero bueno, está bien Dice Ve a la ciudad O ciudad de tu mundo Del árbol Bueno, vamos a ir viendo La misocilla que nos queda Antes de que se acabe el tiempo Y a ver que nos van pidiendo esta gente Qué rico, ¿no? Bueno, a ver Voy a fabricar un buen terrario En honor a tu trabajo En el árbol eterno ¿Podrías traerme una roca de bondad bonita De uno de los mundos de árbol eterno? ¿Sería el toque perfecto para mi obra? Vale, vamos a decirle que sí Toma Ojo Ahí lo tienes ¿Lo tiene? ¿Se lo hemos dado? ¿Lo hemos completado? Muy rico Muy fresquito ¡Hala! Roca de bondad Es la bomba ¿Es de un volcán? Sí, sí, sí A mí me parece que es de un volcán Pero la tecnología es muy fuerte Ok, muy bien Muy bien, muy bien Voy a tener un terrario perfecto Venga, suerte Ojo Ojos de gato Ya tengo ojos de gato, eh Ojito con eso Vale Esto por un lado Me ha pedido Una de las misiones que tengo Es que vaya a la panadería La panadería Yo diría Zeus ¡Vámonos! ¿Su padre? ¿Una pareja para él? Es como más grande Vale, supuestamente es como una pareja para él ¡Uh! ¡Uh! Vienen a cortejar a Zeus ¡Santo cielo! ¿Son dos Zeus? ¡Oh, qué bonito! Parece un Zeus Parece que Zeus tiene un amorcito Vamos a ver La novia de Zeus Pues claro, crack Y, vale Yo tengo que seguir yo toda la panadería ¿Vale? Que por cierto La panadería es Aún no controlo los edificios ¿Vale? Esto es así Esto es una locura Pero esto es así No, 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 no Aquí no Deja a Zeus Que se vaya con su novio Hombre Aquí Vale Panadería Casa pequeñita La panadería Vale, la panadería es esta Que está al lado de la floristería Vale Entonces por esa regla de tres Tiene que ser esta de frente Ok, 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 ok Vale Pam, 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 pam Muy rico Muy fresquito ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Están hablando Están hablando Muy rico Esta está triste ¿Por qué estás triste? Quiero preguntarle ¿Por qué está triste Y se me mete dentro? Gracias Es perfecta Gracias Mike Por construir esta panadería Para mí Ahora solo me faltan Algunos ingredientes Para poder empezar a hornear ¿Me los puedes conseguir? ¿Podría recoger cuatro frutas Para decorar mi tarta? Aquí las tienes Vaya zen Caída rep... Fruta... ¿Y cuatro frutas? Ojo, pues tengo cuatro, ¿eh? Bueno, todos son frutas En realidad No nos engañemos Fruta de lujo De refugio De tal Venga Una, dos, tres, cuatro Toma Hoy la decoras con eso Muchas gracias Mike De nada A qué susto, digo Me ha mandado a casa Eh, tú A ver, ¿qué te pasaba a ti? Ah, no, tú no eras Buenas tardes Hablamos Ajá Esta quería algo Toma No sé qué quiere ¿Qué le damos? Aumento Pequeño de servicio Toma Para ti ¡Claro que sí, hombre! Para que vayas to fashion Por la vida Vámonos Corre Eh, bueno Aniquil un atuendo No tengo atuendos Así que eso Vale Más, más, más Misiones Más, más misiones Que digas tú ¡Uh, qué de misiones! Ve a la floristería De Alberto En barrios de Floristería La floristería Aquí ¡Oe! Gracias, Mike La floristería Es perfecta En primer lugar Es la primera vez Que vienes ¿No? Sí, me encantaría Darte flores Como regalos de crecimiento Pero me faltan Algunas cosas Para prepararlo todo Sí, no es demasiado Molestia ¿Te importaría Echarme una mano? ¿O quiero regalarte flores? ¿Me las das? ¿Para regalártelas? Claro, ahora mismo Falta de forraje Hombre, forraje Tengo a tope ¿Cuántas quieres? ¿Cinco hay que darte? Toma Para ti va siempre Venga Vamos ahí Me gusta Dios, qué pintar Tengo por favor Hay que que me venda algo Vale, lo tenemos Floristería completo Bien, bien Bien ahí Bien ahí Vale Más Más Prepara una floristeria Para Holanda ¿Misiones? Ya no tengo más misiones Vale ¿Qué nos habéis dado Por hacer un pequeño ya A ver Vale Más Más esencias Bien, bien Eso está bien Tener muchas esencias Está bien Y de aldea Vale Y un papel pintado Vale Con Sí, sí Con lunares congelados Por cierto Por cierto Antes Escucha ¿Cuántos en yo la tengo ahora mismo? 817 ¡Vámonos! ¡Increíble! Vale Ya podemos hacer Bueno, la biblioteca ya la teníamos Para construir Teníamos la tienda La panadería La posada El centro de criaturas La floristería Y que era lo que no podía hacer Porque no tenían lloras Tenemos la casa de ese Tenemos todo eso La biblioteca La biblioteca ¿Iba aquí? ¿O aquí? ¿Iba ahí, no? A ver Gestionar Casas Floristería Vale, lo que no tengo es La biblioteca Efectivamente No No tengo biblioteca Vale No hay problema Y por cierto A la gente Vale Benedict quiere que hablemos Este quiere ropa Este quiere ropa Si le doy a tabular Aquí Lo que pasa es que no me dice Lo que quieren Pero bueno Vale, está bien Mira, ves Este te dice que quiere un jersey Vale Pues quiere un jersey Algo de ropa Pero estos no sé que quieren Creo que carezco de las habilidades Para realizar bien mi trabajo Catli Tienes en servicio Y estás en la posada La posada es de La posada es de servicio ¿Qué características te faltan, muchacha? ¿Qué quieres? ¿Que te mejoremos las características? Te mejoramos las características O sea, está a tope tú A tope No te preocupes Vamos a hacer una mejora de características A esta muchacha, hombre Que no se sienta ¿Dónde estás? Ojo Caja registradora ¿Por qué? Uy, que me dan lloras En la caja registradora Ojo, espérate O sea, que entras aquí Y vas recolectando en lloras Pero bueno ¿Este también? No, solo los que brillen un poquito, ¿no? Vale, perfecto En lloras escondido dentro de las cosas Muy bien A ver What? Storm Anda, hola ¿Qué tal? Ha, solo estaba mirando ¿Pero hay que hacer algo específico Si me preguntan de verdad Sí, claro Centro de criaturas ¿Pero qué extraña criatura es esta? No lo sé Bueno, me voy de aquí Que no está la que yo busco Busco una muchacha Con gafas de estrella Bueno Curioso cuanto menos No te voy a engañar ¿Cómo está el asunto? En resumen Vale, nos queda decorar Cuatro decoraciones en la ciudad Y conseguir un par de residentes más Escúchala Cuatro decoraciones Te las puedo hacer en un momento, ¿eh? Casa pequeña Casa pequeña Vamos a ir decorando lo nuevo ¿No? Por ejemplo La panadería Color de la pared Hay algo rollo Amarillo Venga, amarillo está bien Eh... Espera Más, 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 más Centro de criaturas Color del tejado Del zócalo Del tejado Criaturitas azules Venga Pues por qué no Por qué dirá La tienda Le va... Caja de la suerte Tal, tal Ficha, 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 ficha Color del tejado Color del zócalo Venga, color del zócalo La pa... Uy, pues no me disgusta, ¿eh? ¡Ojo! Está tocado Vale Y... La tienda Buah, a la tienda le vamos a poner más cosas Vamos a... Vamos a poner la tienda a tope Venga, a los del tejado Le hacemos todo... Venga Y el color de la pared No, el de la pared tiene... Venga, rojo Perfecto Ahí está Vamos, vale Caja de la suerte Tata, tata, tata Ficha, 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 ficha Nada Vale Y... ¿Qué más tenemos? La posada El tejado de la posada Venga, que el tejado Tejado de la posada Tejado de la posada Va a ser este Por el que dirán Decoración superior Frontal Esto no tengo nada Con lo cual nada Venga, pues del zócalo Lo hacemos ya a tope Vale Y de la pared Esto va a quedar Esto va a quedar Fashion Vaya está Posada de Kaylin De nivel 1 Una estrellita subida Al equipar el edificio Genera más emyora En función a las estéticas De producción del trabajador Venga, a tope Con esto Desbloquea Vale Y ya no tenemos Más cosas No Hemos dejado a tope La taberna, eh Vale Escucha Yo creo que Lo del tema Vale Da igual Yo creo que Hemos hecho de todo Ve a la ciudad Del árbol Dice Ve a la ciudad O pasa el día Haciendo lo que quieras Ah, vale Ok, ok, ok Bueno, pues ya está Yo creo que ya hemos pasado el día Haciendo lo que nos ha dado Un poquito la real gana Así que nos vamos a ir a casa Que se hace de noche Nos han dado el día libre Por lo que veo, ¿no? A tope con ello Pues ya está Nosotros ya lo hemos gastado Nos ha faltado ir A la ciudad de los eternos Para completarlo ya Todo ahí a cien por cien Pero bueno Creo que hoy No lo podemos saltar Hemos hecho un montón de cosillas hoy Además ha pasado varios días En el juego O sea que Perfecto Hola ¿Algo que decirme Antes de que me vaya a la cama? No Vale Ok Bueno, pues lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Madre mía Que loco Que han venido unos locos ahí A tope con ellos A tope con los locos Adiós Chao